buenas bienvenidos un vídeo hoy con un sobrecillo vale iguales poquita cosa así el contenido pero grande en calidad porque no lo he visto todavía así que primero os pongo un poquito de situación soy un gran aficionado a dragon ball de pequeño me encanta vale no sólo es loberno dragon ball forma parte de lo que yo soy como podéis ver camisetas muñecos y bueno aquí no se aprecia pero tengo mangas y una colección muy extensa para que no me haya visto quien ya me conozca del canal pues ya sabrá que hay tela marinera vale y lo que está por llegar desde que estoy dando un tumbo por youtube e instagram he ido descubriendo cosas que pues por aquellas cosas de la vida que vas creciendo trabajo etcétera pues no conoces o por ahí desconocen básicamente y he encontrado un montón de artistillos vale que parece así como de efectivo pero 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 no están ahí en páginas de hecho quien está acostumbrado y todo esto pues ya sabe que va pero instagram para mí ha sido una forma muy visual y directa de contactar pues no deja de ser una red social con esta gente y hay gente buenísima y de últimas me he ido dedicando a conseguir algunas cosillas de algunos de ellos vale concretamente aparte de también bueno ya voy a ir pues de cositas manuales como amigurumis o opec dolls o cositas hechas con jamabits vale vale también hay gente que te hace retratos de voz o incluso por personalidad este soy yo este señor soy yo un regalito esto y esto de stage space adventure aparte de que hay un infiltrado aquí pero bueno eso es otra cosa vale esto es gamer bits esto me lo hizo noelia sierra art esto lo hizo tirulirari y esto lo ha hecho mi amiga mirmochi esta ya la conocía yo pero bueno que también está en instagram y tiene página propia y etc y luego tengo otra amiga que hace bolsas con telas japonesas hay un montón de gente pero a lo que voy a más enfocado a dragon ball hay peña que dibuja como los dioses y concretamente por lo que he podido ver muy fans de dragon ball de toriyama entonces he tenido el placer de conocer a gochi que tiene su instagram es cerditos de guinea y que está publicando su propio manga que es este el red ribbon rising que se me ha caído una pegatina que tenía aquí dentro que acaba de public de hacer el segundo tomo esto lo autoedita él se lo autoedita del que ya le he pagado el segundo tomo y ha sacado sacó también un art book y del que le he comprado el segundo árbol así que estoy esperando recibir tanto el tomo 2 como el nuevo árbol de este señor también conocí a dragon ball vale un chico que le compré este pequeño pintó ver de dedicado a dragon ball también dibuja genial es más tengo un goku un dibujito de goku que me dedico ahí muy mono y hoy toca hablar de esto de aquí vale esto de aquí se lo he cogido a tablos a f vale si ya os digo tablos a efe enseguida los que estéis más puestos en el asunto ya sabréis quién es y quién no pues mientras lo voy abriendo os voy diciéndonos a efe vale es el creador original d dragon ball a efe que era una especie de spin off y así un fanfic de dragon ball entonces sí que también hay de creo que es un día ya me corregirá a quien sea que no esté que sepa más de esto pero siempre he querido pedirle lo que en teoría es porque él hizo una ilustración de un google es en quinta transformación sinceramente no me he estudiado mucho asunto pero fue el primero en inventarse el asunto luego un montón de gente que se subió al carro hay incluso resinas y un montón de gente que llama a sus productos de amor a veces pero se supone que el primero que lo hizo fue él así que nos hemos ido aquí al ilustrador original vale y le he pedido puesto lo que lleva publicado al menos de hasta el momento que además lo publica en este formato que es muy pues muy homenaje a la serie blanca que se publica por aquí de dragon ball así en grapa vale el formato pues por lo que se ve es occidental imita también a la serie blanca y se la autopublica él también vale que lo tenéis aquí en sus redes sociales pues lo tiene en varios idiomas también en catalán en inglés en francés en castellano etcétera y yo se lo he pedido en catalán que es el idioma con el que creció con dragon ball así que me viene muy bien vale y además él firma buenísimo no tienes abuela como el creador original de dragon ball a efe no sé si eso lo pillará la cámara pero aquí la firma lo pone del creador original de bola de drac a efe par a jordi valero bos con él hablo en catalán porque el chaval es de alicante así que con él catalán valenciano más o menos y tal y pues aquí lo tengo esta es la ilustración que os decía y esto es lo que inició todo todo el percal esta ilustración como podéis ver pues tiene camisetas en la tostadora así que si os gustaron pues vais allí y resumen bola de drac a efe orígenes del planeta belleta esto sigue a raíz por lo que veo de la pelea de bardo que en nada sinceramente no lo he leído nunca ni escaneado así que ahora voy a tener la oportunidad de leerlo aquí lo podéis ver bardo freezer momento ese que envían a goku aquí lleva la madre a goku en brazos para meterlo en la nave y mandarlo a la tierra y a ver que he visto por allí una especie de vigilante que explica la historia aquí el piccolo y en el siguiente número y anuncia el siguiente número y no sé si ha metido súper aquí también esto igual no es lo primero que hizo tenemos aquí a drago super también voy a hablar con él a ver si tiene otra cosa antes y como no pues la ilustración suya esa famosilla que tanto ha dado de sí pues eso el segundo cómic no voy a ir mirando mucho porque tampoco me quiero apoyar mucho veo que me los ha firmado todos ha dedicado el primero y me ha firmado los demás entonces más o menos mete la portadilla esta de promoción y luego ya el cómic los diseños propios mucho jaleo muchas muchas subidas de nivel muchos personajes nuevos algunos ya medio conocido lo va metiendo así súper por ahí desbarramiento de personajes más el carreros de los espacios desconocidos a bardo que le metemos un brazo cibernético el otro pues no sé quién es para este rádiz pero no sé quién es ya más bardo que está vivo ya más y sale a escena y podemos un poquito éste como podéis ver dibuja bastante bien y este es el último que ha sacado aunque ya está anunciando el octavo y pues va sacando pues personajes también de las sagas antiguas como harley juniors de arbura etcétera inventos nuevos que es esto de ver aquí a ver que no sale una hoja por aquí secreta únete al proyecto en patrón bueno pues que tiene un patrón también por si alguien quiere colaborar pero bueno yo en forma de colaborar es comprarle el manga y anuncia ya el 8 y en sus redes sociales además también lo vi que es este de aquí pues nada ya iremos hablando con él y a coño no me he fijado detrás del todo va poniendo una ilustración completa futuro esto es bueno bueno pues nada me lo leeré y ya cuando haga esto esto en una tarde está leído cuando ya me lo haya leído le haré un post de instagram y una pequeña valoración a ver qué tal está pero por lo pronto gracias a todos los por mandarme esto nos vemos en el próximo vídeo no sin antes recordaros que suscríbete dale al like activa la campanita y pásate por instagram lo que he dicho donde juego fotos todos los días y pues se enseñó cosas de mi colección cosas que me llegan en historias ya anuncié que estaba llegando esto o no hice una enseñar sobre básicamente y qué más que se me ha olvidado así franfuentes art franfuentes art es el próximo que le voy diciendo que a ver si me hace un libro de arte porque el tío tiene una mano que te lo flipas y si me hace un librito de arte de estos con las ilustraciones que yo poniendo en instagram soy el primero en comprarle uno así que ya sabes y grito pero para ayer vale para ayer nos vemos en la próxima hasta luego